Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ignacio Cavazos Guerra, soy ingeniero ambiental y aquí estamos, nos encontramos en el rancho El Paraíso, es una unidad de producción de bagre. ¿Qué hacemos aquí? Aquí producimos, desde seleccionar nuestros reproductores, tenemos una sala que le llamamos de incubación y una sala de maternidad, producimos cría de bagre. Posteriormente lo sembramos en los estanques para la engorda, estamos trabajando ahorita también terminando una sala de proceso para filetear y sacar los subproductos del bagre. Utilizamos un alimento balanceado que contiene un 32% de proteína. La proteína viene a base de soya americana y es lo que ocupamos nosotros para finalizar nuestro proceso de engorda. Los alimentos para bagre incluyen en su formulación soya americana como fuente proteica sostenible certificada BAP. Ya el agua de los estanques no la tiramos, estamos recirculando todo el agua y estamos aprovechándola. Anteriormente se tiraban alrededor de 20 mil litros porque es lo que le cabe a cada estanque y actualmente estamos rebombeando el agua para resembrar estanques y terminar de cosechar los que ya tenemos actualmente. ¡Suscríbete al canal!